Te he cogido un bebado, a dónde vas, pastorcillo, voy a llevar al portal de queso, manteca y vino. Campanas de Belén. Pero todo cuento, papi. Ay, Lupita, eso es lo más grave de todo, fíjense. ¿Eh? Claro, yo he trabajado y ustedes patinando en pintura, ¿no? Pero las guerritas de pintura fue lo máximo. ¡Mi canción de María Belén! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ti, un torpe chino de amor! Dejalo en la sábana y las tiras. La metes por debajo del colchón. ¿Te estás fijando, Jonas? Bueno, ¿eh? Eres la nueva muchacha, ¿verdad? ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? Sí, ¿qué te importa? Mira qué bonito limpio. No es cierto porque yo limpio más fuerte. Aquí no. ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? No, ¿qué? ¿No podía? ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Qué bonito limpio! ¡Que salga brillo de ahí! ¡Pero ya! ¡Qué lindura, María Belén! ¡Muy buen trabajo! ¡Gracias, maestra! ¡Felicidades! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡También no canta victoria, peluche! Aún acabo contigo. Nos vemos en recreo. Ah. ¿En el recreo? Sí. Hola, mamá. Estrella, ¿por qué no te tomaste la medicina? No me gusta. Es amarga. La vida también lo es. Y una sigue viviendo. Enseguida sirvo la comida, señora. ¿Cómo pasaste el día? Mal, mamá. ¿Mal? ¿Por qué? Estuve viendo a los niños que pasan por aquí. No salen de clases. Estuve jugando, corriendo, encerrida. La niña de la mochila azul Como el cielo azul, como el mar La niña de la mochila azul Soy la chispa que te prenderá Ningún temporal lo detendrá ¡Mi hija! ¡Adi! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Adi! ¡Estú! ¡Estú! ¡Déjame tocar! ¿Dónde estamos, mi hija? Aquí, papá. En tu corazón. Tú misma me lo dijiste. Hay que recuperar la estrella. ¡Miren! ¡Pero cómo lo hiciste! En el regreso de los cuentos. ¡Ay! Pablo y Andrea Sueños e ilusiones van a compartir Pablo y Andrea Juntos todos lo podrán vender Pablo y Andrea Ven y con nosotros ¡Te vas a dar bien! ¡Martín! ¡Hola! Me dan alergia a los perritos. ¿Ya te dijeron que también Pablo salía de la mina? Sí, ya. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? ¿Por ahí? Ah, sí. ¿Y por qué fachas tienen la misma tierra brillante en la pata? ¿Yo qué sé? ¿Qué sé? Confía en San Martín, tú nos sacaste. ¡Claro que no! ¿Qué es esto, mi amor? Estoy muy triste porque no he podido ir al hospital a ver a menos. Así que le hice un dibujo y le escribí las cosas. Mi amor, a lo mejor no puede verla ni leerla. ¿A más de sus ojos? No, mi amor, no es eso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo me llevo el dibujo y lo que le escribiste y se lo leo. ¿Sí? Gracias, papi. Te quiero mucho. Son los fines de semana, no cuando se te dé la gana. Y no me digas que te llevo a conocer a la perra esa. Ay, mamá, no lo dicen, por favor. Dame mi cheque. ¡Trabaja! ¡Trabaja! ¡Ya es tiempo de que hagas algo útil! ¿Qué cosa? ¿Eh? ¡Trabaja! ¡Sí, trabaja! ¡Ah, mira! ¡Trabaja! ¡Paula! ¡Paula, Paula! ¡Deja esa piedra! ¡No, mamá! Dame mi cheque ahora mismo, o te rompo la cara. ¡Trabaja! ¡Miserable! Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor. Y esa niña que hay algo dentro, se me escapa del corazón. ¿Va qué fue con tus amigos? Y se ría con todo el mundo, que la risa de todos los niños es la música de la jornada. Un mundo de caramelo, que la risa de todos los niños es la música de la jornada. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Adornarán la feria con cientos de colores. ¡Sí, sí! Que me fue de regaleta el corazón, que dibujas en el ser. ¡No, mamá! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Suscríbete al canal!